¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo soy Nato Flow Music. Bienvenidos a un programa más de Más Música. Hace 15 días tuvimos a un gran artista, Jay Molly. Hace 8 días tuvimos a un grupo súper talentoso, Son Candela. Muchas gracias ahí a la gente que estuvo activa hace 8 días. Y recuerden que estamos haciendo el programa todos los sábados a partir de las 3 pm. Y bueno, hoy tenemos unos súper invitados también. Son de nuestra comuna 15, Guayabal. Y ellos son el grupo de baile Street Dance Family. Así que vamos con ellos. Hola, buenas tardes. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Santiago, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Bueno, para la gente que está ahí conectada en el Facebook Live, en la página de Canal Zona 6 TV, recuerden que voy a estar leyendo muy continuamente el chat para que dejen preguntas a ellos. Entonces, lo voy a estar leyendo. Un saludo que quieran mandar también está ahí. También va a estar ahí activo pendiente. Y bueno, ¿qué tal si empezamos hablándole a la gente de cada uno, que se presente cada uno? Empecemos con Paula. Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paula Andrea González. Soy la coordinadora y directora del grupo Street Dance, pero también soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Cristo Rey. Hola, ¿cómo están? Me llamo Santiago Vieceros. Soy internante nuevo de Rupo Street Dance. ¿Cómo es ese año? Bueno, y aparte de ustedes, ¿saben el grupo de baile a qué más se dedican? Yo estudio en mi colegio. Un momento. Bueno, yo sí hago como un montonón de cosas por la acción comunal. Entonces, pues en el ámbito del baile solamente estoy con el grupo Street Dance, pero también hago parte pues como de la mesa de juventud, también parte de la mesa de cultura. Hacemos pues como toda esta parte de movimientos pues en pro de los beneficios para los jóvenes. También estamos muy pendientes de lo que tiene que ver como con la comunidad y eso es como lo que en este momento pues nosotros estamos haciendo. Genial, me parece muy bien eso de que trabajes para y por la comunidad, eso está súper bien. Bien, tú eres de aquí de Guayabal, ¿cierto? De la Comuna 15. Sí, en Cristo Rey toda la vida. Cuarenta años y lo espero seguir y morir aquí. Me encanta Guayabal. Está muy bien. Bueno, tengo entendido que tú eres una de las líderes del grupo, entonces creo que eres la persona perfecta para que nos cuentes los inicios del grupo, por qué se conformó, cómo empezó pues el proceso del grupo de baile. Mira, súper charro, porque primero que todo pues no tenía pensado tener un grupo de baile, aunque bailo desde los cinco años. empecé en el colegio en grupo de danzas, luego en el mismo colegio continué haciendo porrismo y ya por azar el del destino pues tuve que salir muy ligero del colegio y terminar semiescolarizado. De ahí llegué a la Acción Comunal en el 2012. En el 2013, un muchacho que varios conocen, que se llama Marlon Restrego, llegó a la sede con un proyecto muy chévere, de los que me gustó, que era empezar un grupo de baile en Cristo Rey, en el barrio. Bueno, nosotros como juntas, sí, dale, tranquilo, te apoyamos, que no sé qué, pero esta persona llevó las niñas muy bacanas, empezó con una actividad muy chévere, y luego, de un momento a otro, a unos ensayos iba, a otros no iba, les empezaron a cobrar por un uniforme, una cosa y la otra. Había gente no solamente de Cristo Rey, había muchachos de Campoamor, de San Rafael, del Rodeo, de La Colinita, o sea, estaba muy variado el grupo. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con este grupo? Porque hay muy buenas, o sea, hay muy buen talento, y dejarlo terminar así, pues, así, como así, pues, no, no, no era como la intención. Entonces, definitivamente, cuando vimos que él no regresaba, ni tenía como mucho compromiso, pues yo les dije, mira, si quieren, simplemente por bailar, agarrámoslo por un hobby, pues yo les empiezo a enseñar, y ahí vamos avanzando, y ellas dijeron, pues, ya estamos aquí, estamos viniendo, los papás, los papás las llevaban, pues, arranquemos, listo, y arrancamos. Lo más charro era que no teníamos un nombre, entonces era el grupo de baile de la Junta de Acción Comunal del Barrio Cristo Rey, muy charro el nombre, empecemos por ahí. Pero no teníamos, o digamos que yo no tenía, pues, como la cuestión de salir, de presentarnos, no, sino que hagámoslo por hobby. La moto no me va a dejar, bueno. Pero entonces empezaron a llegar a la sede propuestas. Ay, ¿ustedes tienen un grupo de baile? Ah, sí. Ve, ¿y por qué no se presentan en tal parte? Ah, ok, vamos. Ve, necesitamos un grupo de baile, ¿ustedes qué bailan? Ah, danza urbana. Ah, ve, tan bacán, ¿por qué no se presentan en el liceo? Entonces empezamos en el liceo, en la presentación de Campoamor, en la sede de Campoamor, estuvimos también en el Santo Ángel, y una vez, estando con la Secretaría de Medio Ambiente, con un programa de manejo de residuos, y iba a estar Estrella Estéreo. Entonces nosotros dijimos, ah, pues, súper. Y nos invitaron. Excelente. Estábamos allá. Cuando nos iba a presentar el presentador de Estrella Estéreo, que si no estoy mal, bueno, él tenía un nombre, llegó y me dijo, ah, tan bacán, un grupo de danza urbana, que sea el mismo barrio, de acá de Cristo Rey, ¿cómo se llama? Ah, el grupo de baile, la Junta de Acción Comunal del Barrio Cristo Rey. Ese hombre se quedó en la pieza y llegó y me dijo, ¿cómo? Y yo le dije, el grupo de baile, la Junta de Acción Comunal del Barrio Cristo Rey, y me dijo, no, reina, yo ese nombre no lo digo. No, 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 póngase uno cortico. Y nos, habíamos como ocho personas ahí. En ese momento ya éramos un grupo mixto, porque empezamos solo de mujeres. Y entre todos, bueno, bueno, un grupo, un nombre para el grupo. Cuando es que, no, empezaron a dar varios, es que, entonces uno de los muchachos dijo, strip dance, strip dance, hágale. Entonces, muchachos, strip dance. Fue la hora de presentarnos y el hombre llegó y dijo, bueno, con ustedes, un grupo de acá del barrio, strip dance. Y nosotros nos quedamos detrás de la tarima, porque estábamos esperando que todavía llamaban el grupo de baile de la Junta de Acción Comunal del Barrio Cristo Rey. Bueno, el grupo es strip dance y nosotros, ah, ah. Cuando pusimos la música, ay, 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 no somos nosotros, somos nosotros. Nos subimos, bailamos, fue súper charro. Cuando terminamos de bailar, el muchacho dijo, bueno, entonces, ¿por qué ustedes, el muchacho estrella, serio, por qué no adoptan el nombre? Déjense como strip dance. Es un nombre sonoro, es cortico, les da. Ah, y nosotros dijimos, listo. Entonces, desde el 2015 a la fecha, somos el grupo strip dance. Ah, bueno, llevan cinco años. Excelentes. Entonces, estamos diciendo que hemos dicho el nombre, se lo inventó, pues, un locutor de una emisora. Más o menos. Ah, bueno, está muy bien. Y, bueno, ¿y qué tal si Santiago nos cuenta cómo se dio, cómo se enteró del grupo? Pues, ¿cómo fue sus primeros inicios en el grupo? ¿De cuenta de quién se enteró del grupo de baile? Resulta que el año pasado, por fecha de diciembre, estaba en la biblioteca. Hubo un evento gigante, música, villancicos. Y ahí vi que había un grupo de baile. Me pareció muy entretenido, sacó un amigo. Y como, oiga, vea, le dije, si nos metemos a esos siete años, me dijo, sí, nos metámonos. Y ahí pasó poco de tiempo, nos metimos, por ahí, febrero, o enero. ¿Pero te gusta el baile desde pequeño o lo haces como hobby o...? Bueno, desde pequeño. ¿Sí te gusta? Me gusta, me gusta y pienso que son joven. Brutal, brutal. ¿Y cómo fue el recibimiento del grupo? ¿Cómo te recibieron allá? Muy cálido, mi sorpresa. Excelente. Ya yo, Paula, pues, están hablando bien de ustedes. Están hablando bien del grupo ya. Sí. Está ganando puntos, está ganando puntos ya. Ey. Ahí es donde hay otra cosa. Uy, ¿cómo así? Bueno, y, bueno, me contabas que han estado, pues, como en eventos y cosas así. ¿Y en qué procesos ustedes han estado? ¿Te cuenta de la alcaldía o algún proceso que hayan hecho con la comuna, con la Junta de Acción Comunal? Mire, con la Acción Comunal, pues, obviamente, como ensayamos allá, pues, todo proceso que se hace en la Acción Comunal, pues, el grupo participa. Entonces, siempre por ese lado he estado como muy activo. Pero también, bueno, yo dije, bueno, no vamos a que... Si ya tenemos un nombre y ya hemos hecho muchas cosas, no nos vamos a quedar solo en la Acción Social. Busquemos otras alternativas. Y de ahí me acerqué con la Red Liberarte. Ah, bueno, listo. Cuando empezamos con la Red Liberarte, empezamos a salir más. Las chicas del grupo, los integrantes del grupo, pues, empezaron a conocer otros procesos. De la Red Liberarte recibimos lo que era capacitaciones en danza urbana, porque nos dimos cuenta, pues, de que estábamos realizando danza urbana, pero no sabíamos ni teníamos mucho conocimiento de la danza urbana. Ni que era breaking, ni que era dancehall, ni que era house, saol. Entonces dijimos, bueno, listo. Entonces, empecemos a recibir conocimiento. Primero fue de los mismos muchachos de grupos de la comuna. Entonces, los pelados llegaban y decían, vea, si quieres yo les enseño tal cosa, si quieres nosotros les enseñamos lo otro y así. Yo, no solamente por ser la coordinadora, pues, soy cerrada de que nada más es lo que yo diga o como yo diga o como le diga a María Paula, que es la otra coordinadora. Yo dije, pues, me senté con Paula y dije, pues, hagámosle, es que si nos vamos a quedar solo aquí, de acá no va a pasar. Entonces me di cuenta que el grupo se estaba convirtiendo en un grupo de proyección. Yo estoy completamente segura de que no somos grupo del que va a salir pues como digamos, como grupo, como grupo, fuera de la comuna. Digamos que fuera de la ciudad, pero sí quiero que los integrantes salgan, salgan, salgan y bailen con J Balvin, bailen con con Daddy Yankee o tener la posibilidad de que estén bailando con una Beyoncé porque sé del talento que ahí existe en el barrio. Sé del talento que hay y que tienen mis muchachos. Es que si yo viera o sea que esto no va a llegar a ningún parte, listo, pues simplemente seríamos un grupo que viene y hace algo por hobby. Como cuando uno va al gimnasio simplemente por verse delgada. Pero no, sé y conozco lo que tengo en el grupo y sé lo que tienen mis muchachos que pueden dar. Me parece muy bien. Entonces podemos decir que uno de los objetivos del grupo es recoger talentos o descubrir talentos de la comuna y que el grupo sea digamos como un lugar donde sea un paso de aprendizaje y de experiencia como para que ellos ahí aprendan y tengan como trayectoria, vayan cogiendo como cancha en ese mundo del baile para después ellos mismos dar el siguiente paso es empezar a trabajar con gente, con artistas, empezar a trabajar con gente más grande. Estaríamos diciendo más o menos eso. Esa es la intención. La intención es mostrarlos. Nos hemos presentado en colegios en La Estrella, nos hemos presentado en parque, nos hemos presentado en tarimas grandes donde yo lo que quiero es que ellos se vean y que si el día de mañana escogen la danza como una alternativa para hacer de eso algo que les dé su sustento yo puedo decir es que tienen con que hacerlo tienen la forma tienen digamos el talento con que presentarse en el día de mañana a un casting para estar en una gran tarima para un gran artista. no lo hemos hecho como grupo porque no lo hemos hecho pero si nos hemos presentado la gente nos vea para que conozcan el talento. La otra digamos que misión del grupo sí esa es una es otra de las misiones es el hecho de salir de esa rutina ahora pues porque están pegados de un computador y de un celular porque por obvias razones las circunstancias nos pusieron en esta pero también es el hecho de quitar tanto de ser pegado de un celular y hacer una actividad que no solamente sea por gusto sino que también el día de mañana nos digan ve yo creo que yo por acá puedo hacer algo con de mi vida y también por salud también serviría como para para la salud obviamente porque sudamos que da miedo claro tomar hábitos de vida saludable también salir de la casa salir de la monotonía y también como sacar un ratico en el baile y me gustaría saber el objetivo de Santiago o sea cómo se ve él con esto del baile si de pronto tiene alguna meta a futuro el que baile no lo he pensado pero me gustaría en algún futuro tal vez alguna posibilidad de no sé de ser algo importante también de pronto bailar con un artista también bailar de pronto con un artista famoso hacer parte de un equipo de trabajo de un artista podría ser una meta a largo plazo o a corto plazo bueno me gustaría saber usted la importancia Santiago empecemos con Santiago de tener hombres en un grupo de baile porque tengo entendido pues lo poco que hay de educación física en el colegio que en el porrismo por ejemplo los hombres tienen una función las mujeres otra entonces no sé si de pronto en el baile también existe algo parecido ¿cómo lo ven ustedes? si de pronto piensan que dentro del baile el hombre tiene alguna función la mujer tiene otra función creo que tenemos las mismas funciones todos ya todo depende de la capacidad de cada persona entiende importante la capacidad y el talento que tenga cada uno bueno Paula ¿qué se viene a futuro con el grupo de baile teniendo en cuenta la pandemia y también aprovechemos para hablar sobre eso ¿de qué manera les ha afectado a ustedes la pandemia? mucho mucho porque antes ensayábamos dos veces en la semana dos horas ahora son simplemente encuentros digamos momentáneos en el momento que de pronto nos podemos ver un ratico porque pues primero que todo tenemos que tener un distanciamiento de cuatro metros un metro por cada lado frente o sea norte, sur oriente, occidente y entonces es muy complicado afortunadamente pues somos pocos entonces pues o sea solo somos doce en el momento pero entonces como somos solo doce y algunos tienen actividades curriculares que son demasiadas entonces no hemos podido tener la oportunidad de estar todos juntos en este momento ¿qué estamos haciendo? pues simplemente como avanzando haciendo pues como nuestras coreografías pero tampoco podemos avanzar mucho porque sabemos que cuando estemos todos nos vamos a tener que volver a realizar nuevamente todas las coreografías esta semana el miércoles nos reunimos e hicimos como una actividad pues como de de volvernos aquí sobre todo porque era el doce de agosto entonces estamos celebrando el día internacional de la juventud entonces dijimos bueno hagamos una cosa distinta hagamos un compartir tengamos una jornada pues como de la que normalmente no se hacen en los en los ensayos extrañamos salir extrañamos estar en tarima porque hemos estado también en centros comerciales como te como les había les había comentado ahorita tenemos un convenio pues con una agencia de modelos entonces con ellos hemos salido hemos estado en centros comerciales en Itagüí estuvimos en el centro comercial que hay en Bello que en este momento se me paga el nombre entonces puerta del norte puerta del norte entonces el hecho de que la gente nos vean todos esos puntos nos hace falta sabemos que en este momento pues no se puede hacer hemos intentado estar como conectados y viéndonos pues como por WhatsApp y hacer esas cosas pero uno sabe que es complicado entonces en este momento lo que estamos haciendo es reencontrándonos algunos pocos entonces a veces podemos estar los que estaban esta miércoles no pueden estar el sábado entonces nos volvemos a ver como así como día poquitos entonces la pandemia ha sido muy 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 complicada traté también por medio de de la alcaldía pues colaborarles algunos de los miembros que se encontraban en una situación complicada digamos de tipo alimenticio pues y de tipo pues de esta clase de de necesidades que en este momento surge por la pandemia solamente pudimos alcanzar a colaborarle a seis personas a la mitad del grupo pero de todas maneras uno trata de hacer todo lo que más se pueda eso ha sido otra cosa que es que también el hecho de de reunirnos y encontrarnos para hacer nuestras nuestras actividades comúnmente pues porque hasta ellos me han dicho es que algunos han sufrido depresión porque el estar encerrados eh tener la la familia encima sus actividades no solo del colegio sino también actividades que antes no hacían porque entonces ya estamos en la casa entonces ya hay que eh que lavar el baño que organizar la casa que mire que hay que ayudar con este que el hermanito que el primito una cosa y la otra entonces hemos intentado volvernos a reunir es por eso porque en este momento no lo estamos haciendo como un grupo de proyección sino porque me preocupa el estado anímico de algunos integrantes del grupo entonces eh yo sé que no todos sufren de depresión pero si mmm uno sabe que a cualquiera desanima estar uno más de 24 horas encerrado ahora imagínate meses entonces es lo que estamos intentando hacer y lo que andamos buscando que se puedan que se puedan digamos que desestresar de del estrés y de todas las tareas que en el momento indica estar en pandemia claro y eso es algo que yo decía ahorita y era que ese tipo de cosas ese tipo de grupos de baile salir a jugar fútbol todo ese tipo de cosas son actividades que que pronto en su momento hacían parte del diario vivir pero hoy en día hace mucha falta por el tema de la pandemia hace mucha falta salir con los amigos hace mucha falta de volverse a reunir con las personas entonces sí es muy importante eso que se puedan reunir para que tal vez el estado pues anímico de los integrantes pues mejore y también aprovechar ese tiempo para evolucionar para hasta podrían de pronto hacer ustedes un video bailando cada uno en su casa y después juntarlos en edición no sé hacer como un proyecto para evolucionar seguir evolucionando durante esta pandemia no sé lo hemos intentado hacer pero como te digo a veces como no nos hemos podido ver pues como todos y muchos están nuevecitos entonces las coreografías están muy nuevas y algunos no 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 la saben entonces pues estamos como por ese lado pero es la intención como de de decir realizar algo que se demuestre pues que todavía el grupo está ahí en pie que todavía estamos acá y que la intención es de que el próximo año porque ya sabemos que este año va a continuar esto pero que el próximo año llegue un strip dance fortalecido con muchas ganas de hacer muchas cosas con muchas más ganas de salir porque uno de los proyectos que teníamos este año tenemos un sonido que es con de uso de energía pues la intención era tener un sonido que fuera recargable y un día llegar a decir bueno este estado nos vamos a ir para el parque de buenos aires o nos vamos a ir para no sé para la placita flores y presentarnos a hacer cosas así distintas y que la gente nos vaya conociendo en otras en otras comunas que no solamente sea la comuna 15 aunque ya estuvimos en san cristóbal y estuvimos también en ay pero bueno estuvimos pues también en otras partes pues distintas a la comuna pero entonces es muy bueno que no solamente sean porque nos lleva a la alcaldía o porque nos vamos con la red juvenil y de arte sino también porque por iniciativa propia nos dio por demostrar y mostrar el proyecto que se llama strip dance eso me parece muy bien llegar a todos esos barrios donde también hay seguramente gente que quiere empezar a bailar y bueno también de seguro hay gente en este en vivo que nos está viendo que les gustaría pronto empezar a bailar entonces no sé qué consejo Santi le daría a los muchachos que quieran empezar a bailar qué consejo les darías lo primero deja la pena y deja los nervios a clase y aprender y aprender que queda en todo diviértanse primero que los nervios se van haciendo bobadas no sé sarten no sé giren lo que sea pero intenten algo quemen energías y con el tiempo deja la pena a clase y Paula qué consejo le daría a los que quieren empezar a bailar y eso que Santi se le olvidó decir llevar agua y mejorar la parte física porque en la primera clase casi que no mueren pero venían como habían cuatro nuevos entre esos estaba Santiago una amiguita que definitivamente tuvo que salir hacerse en el corredor darle respiración y yo llegué y decía pero cómo es posible yo tengo 40 y no puede ser que yo tengo más resistencia física que estos muchachos que tienen 14 15 16 años en la primera clase sudaron mejor dicho dijeron llegaron y me decían Paula o me decían el profe y eso es así cada ensayo y yo les decía pues bueno hoy está un poquito pesado porque tenemos una profe de dancehall pero normalmente sí ya estamos como medio acostumbradas a que sea un poquito fuerte y decían ah tan solo que empezaron seis y Santi puede dar razón empezaron seis y en este momento nada más quedan cuatro ¿cierto Santi? más o menos sí más o menos porque no no aguantaron el voltaje a todos se los recibe súper bien y esa es la intención lo que acaba de decir Santiago quitar la pena ahora a los pelados les da pena todo y Santiago es un fiel testigo de eso porque ellos llegaron eran arranconaditos qué pecado se veían todos seis allá paraditos en un rincón y yo les decía pero y cómo van a aprender si me aflojan de ahí y hoy por hoy puedo decir todo lo contrario asumen riesgos dicen bueno por aquí bueno no entendí el paso hablan ya tan siquiera antes no hablaban se quedaban con la duda y uno decía bueno será que me entendió será que no me entendió lo otro es hacerlo no solamente porque les gusta sino también porque es una alternativa de conocer nuevas personas de conocer gente nueva a veces de socializar exacto a veces muchos se acercan solo por el hecho de que es que allá hay una niña que a mí me gusta y cuando menos piensan no ya están están encauchados y terminó gustándole el baile y hasta puede que ni siquiera volvió a hablar con la niña por la que llegó pero es eso socializar porque ya están tan pegados de los celulares que se conocen gente por el chat o la que quiera y es hora de hablar con otra persona y ni siquiera saben cómo acercarse a personas nuevas claro pues yo personalmente para mí no me da pena yo no me da pena de nada pero eso sí le digo yo soy muy tieso yo soy demasiado tieso hemos dicho yo debería estar preguntando por mí si puedo entrar al grupo porque llenito a mí me hace falta mucho baile y eso que dices también del físico también es muy importante yo soy cantante entonces yo tengo también mis bailarinas y a veces hacemos shows de media hora y ya salimos sudando sudando yo las veo a ellas y a mí me va como a pesar porque veo que son las que más hacen el esfuerzo entonces eso es muy importante también el físico a todos les ha pasado normalmente ahí me he dado cuenta de que a veces la derecha es izquierda y la izquierda es derecha y cuando uno va a ver hey muchachos no es la derecha es que ah pero no es esta entonces es es muy charro porque das por sentado que la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda y cuando muchas veces te miras en un espejo es el contrario entonces cuando uno lo hace ellos le ganan y dicen pero es que no era por la derecha no sí pero estás moviendo la izquierda entonces a veces le dan cosas por sentado a veces los jóvenes piensan que porque hacen educación física tienen buen físico y no el hecho de estar en una disciplina porque esto es una disciplina porque hay que hacer un calentamiento porque hay que hacer un estiramiento llegan y dicen ah yo pensé que era solamente venir, bailar y chao no, no solamente es eso es una disciplina claro y también implica mucho eso la concentración están muy concentrados también y llevar la coordinación bueno ya para que vayamos cerrando me gustaría saber ustedes cómo conocieron al canal Zona 6 TV ah yo muy fácil yo conozco Aleja hace muchos años entonces fue muy fácil conocer al canal Zona 6 entonces y no solamente eso conocí casi que todos los inicios porque estoy desde el 2012 con el proceso de la acción comunal pero digamos que en procesos comunales llevaba ya hace ratico entonces digamos que esa es como por donde los conocimos y no solamente eso como te digo en el canal Zona 6 ya el grupo ha estado en otros procesos este es un proceso nuevo pero ya hemos estado ya hemos participado en los cumpleaños del periódico presencia 15 entonces también nos han hecho noticas ahí en el en el canal porque los el cumpleaños del periódico ha salido en el en el canal estuvimos también en un proceso con pues donde nos unimos con varios varios digamos grupos comunitarios hicimos una actividad en el en cofenalco entonces también estuvo el canal Zona 6 eso fue más o menos 2016 2017 entonces se han realizado muchas cosas hicimos un encuentro de juventudes que se hizo un recorrido por toda la comuna hicimos un recorrido de toda la comuna eso se hizo en el 2017 donde también participó con el canal Zona 6 entonces o sea el grupo ha estado en comunicación y en contacto con con el canal digamos que es un aliado aunque apenas estamos saliendo por aquí pero es un aliado importante para el grupo entonces de mi parte siempre he estado en contacto con con el canal y de varias de las cosas con los niños la actividad que hace con el parque biblioteca que ahorita pues había razones por pandemia está pues como muy quietecito pero siempre he estado pues como en contacto con el canal perfecto ustedes son como de la casa y lo van a seguir siendo mejor dicho bueno por aquí ahorita que sale lleno en el facebook por aquí ahorita preguntaban o más bien hacían una recomendación que porque no no hacen un grupo para adultos bien lo tuve tuvimos un grupo para adultos de porro salsa merengue y cumbia también lo tuvimos pero lamentablemente pues las señoras pues empezaron como porque les decía pues que muy chévere sería que fuera en pareja pero hacia los jóvenes les da pena a los hombres de cierta les da mucha más pena entonces solamente iba a las señoras entonces solamente lo estamos haciendo como por hobby por deporte tipo rumba aeróbica y en el año 2018 el grupo de street dance tuvimos pero demasiadas demasiadas cosas tuvimos mucho mucho trabajo bendecido estuvo el grupo en el 2018 entonces me tocaba estar los dejando y yo decía no yo no puedo hacer lo que una vez critiqué si no puedo estar ahí al 100% con el grupo adultos pues lamentablemente toca dejarlo quieto y eso fue lo que me tocó hacer dejarlo quieto sin embargo es una alternativa súper buena porque también es mostrarle a la gente que las personas adultas pueden hacer música urbana porque yo también estaba pensando en hacerlo con la bachata que es urbano con una especie de reggaetón que es un poco más lento es muy muy puertorriqueño pero es más lento no es tan comercial pero es una muy buena alternativa y esperamos de todas maneras ahí están nuestros contactos siempre ensayamos en la sede social de Cristo Rey estábamos los martes y jueves de seis y media a ocho y media esperemos el próximo año tener una alternativa entonces con adultos porque también tuvimos niños teníamos niños digamos que con el grupo de de street dance entonces estaba el infantil y estaba el grupo juvenil perfecto por ahí nos saludaba Eddie y Guita por ahí en el facebook line un saludo ya fue la persona que hizo la recomendación bueno Santi que tal si usted como participante como como integrante del grupo porque no le hace una invitación a los muchachos que nos están viendo para que entren al grupo bueno no sé qué decir de momento estoy en blanco de momento perdón diría que vengan cuando quieran son bienvenidos somos somos una familia si alguien tiene un problema puede hablar con nosotros también perfecto entonces ya están ahí la gente súper invitados a que conozcan un poco más de street dance y ya para despedirnos déjennos porfa las redes sociales que por ahí están apareciendo en pantalla si de pronto tienen algún número para que la gente se contacte aprovechen para que la gente conozca su proyecto exacto y también queremos decirles que es completamente gratis no tenemos ningún cobro por estar dentro del grupo lo que acabo lo que acabo de decir Santiago es muy cierto no solamente es un grupo de bailes somos familia nos tratamos como familia todas las familias tienen sus problemas pero afortunadamente ese es un grupo que aunque hemos tenido nuestros desacuerdos siempre hemos tratado de conversarlos de hablarlos y de salir pues avances lo único que tienen que tener para estar dentro del grupo es dan primero que todo es ganas y segundo es una adipositiva y venir y tener toda la disposición y si no saben vaya que no sea un impedimento para ser parte del grupo eso es bien ah bueno ya saben la gente que está ahí activa para que busquen más de street dance bueno esto fue todo por hoy esto fue un programa más de más música muchas gracias Santi gracias Paula por contarnos acerca del proyecto super bienvenidos cuando quieran en el programa más música y en el canal Zona 6 TV muchas gracias con mucho gusto bueno mi gente entre ocho días vamos a estar de nuevo recuerden todos los sábados a las 3 pm dentro de ocho días vamos a estar con artistas tenemos por ahí en la agenda tenemos a un artista de rap también tenemos un artista de reggaetón y ya saben la gente que quiera participar pueden buscarnos en www.canalsona6tv.com slash más música y slash participar para que puedan estar agendados en estas entrevistas de más música que es el programa de música urbana de la comuna 15 Canal Zona 6 TV pues yo soy Natoflo Music y nos vemos dentro de ocho días bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video